Quisiera el Señor Ser hoy una espiga De ti muy amiga Trillada y molida Mi Dios labrador Quisiera ser hoy puñador De harina a la flor Por ti convertida en hostia de amor Que seas Señor De uva racimo Pisado exprimido Mi Dios viñador Quisiera ser pan, ser vino Y darme contigo Señor que te sigo Que tú eres mi amor Que soy yo tu amigo No temo el lagar Ni temo el molino Ni el horno encendido De tu corazón Que prenda yo tu ardor Que prenda yo tu ardor En tu amor fundido Tomar tu sabor Y a ti muy unido Ser hoy ya servido Gustado y comido Todo el mundo veo Porque yo aprendí a cambiar Hater to love Porque yo deseo To wake up so many lives That are paralyzed Without direction or meaning And I need to reach in time All those who are thirsty Searching blindly I long for the warmth of home In so many dead cities In a broken world That in silence Keeps on wailing I have come to bring fire To humanity And how I wish it were blazing down I have come to bring fire To humanity And how I wish it were blazing down I have come to bring fire To humanity And how I wish it were blazing down I have come to bring fire To humanity And how I wish it were blazing down Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.